El canal del Congreso presenta La visita incómoda en esta ocasión recibe a una persona que está más ligada a la vida cotidiana de los capitalinos de lo que podríamos imaginar. Es probable que su nombre no les parezca conocido, pero ¿les suenan las obras más o menos recientes en el Monumento a la Revolución? ¿O las del Corredor Peatonal de la Calle Madero? ¿O las de la Alameda Central o de la Plaza Garibaldi? Seguramente que sí. Y todas esas obras fueron encabezadas y desarrolladas por el arquitecto Felipe Leal, quien estuvo detrás de la recuperación y renovación de estos sitios emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México. A este reconocido arquitecto le debemos la posibilidad de disfrutar hoy mucho más de nuestro espacio público. Tuvimos la fortuna de coincidir con él en la reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se le rindió un merecido homenaje por su trayectoria. Felipe Leal es un creador de espacios, convencido de que la arquitectura contribuye directamente al bienestar y la felicidad de las personas. Su obra se enfoca principalmente en el ámbito cultural, educativo y doméstico, y ha sido reconocida con 16 premios en diversas bienales y certámenes nacionales e internacionales. Felipe Leal nació en la Ciudad de México el 18 de junio de 1956, y se formó como arquitecto en la UNAM, donde llegó a ser director de la Facultad de Arquitectura en dos ocasiones, entre 1997 y 2005. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de los logros y reconocimientos de Felipe Leal, además de sus muy valiosas contribuciones a la arquitectura mexicana, pero mejor dejemos que sea él mismo quien nos hable de su trabajo en esta emisión de La Visita en Común. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Felicidades por el premio. Pues aquí ando muy contento. Arpafil. Arpafil. Es un premio que le dan a los arquitectos más destacados aquí en La Fil. Año con año hay un evento para, dentro de la Feria de Libros, que se dedica a la arquitectura, donde hay concursos de arquitectura para jóvenes, conferencias, presentaciones de libros, y además se hace un homenaje a un arquitecto que ha cumplido con cierta trayectoria en pro de la arquitectura. Tú das clase de arquitectura, fuiste director de la Facultad de Arquitectura. De la UNAM, sí. ¿Y sigues dando clases allá? Sigo dando clases, es mi alma mater. Todos los viernes estoy ahí, salvo hoy que vine aquí a la Feria. ¿De qué das clase? Doy un curso que se llama Arquitectura, Arte y Sociedad. Es un curso teórico práctico, donde analizamos todos los vínculos que tiene la arquitectura con la cultura, con el hecho cultural y con las sociedades. Entonces la parte sociocultural de la arquitectura. Oye, y te acaban de... bueno, no te acaban, hace dos años entraste al Colegio Nacional. Así es. Entré en abril del 2021, hace un año y medio, entré al Colegio Nacional y justamente tienes que realizar un discurso de ingreso. Cada vez que entra alguien al colegio, tiene que dictar un discurso de ingreso, que marcas una posición tuya frente a tu disciplina. Ah, mira. O sea, ¿cómo ves la arquitectura? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué está aquí? Está aquí plasmado en este libro que te trajo. Es un discurso que se llama Las Huellas de la Memoria y los Pasos al Devenir, porque la arquitectura es una huella de la memoria. A través de la arquitectura es la memoria material, nos podemos... ¿Cómo sabemos de los mayas? ¿Qué sabemos de los griegos? ¿De los incas? De muchas culturas que nos han antecedido, sobre todo a través de la arquitectura. Oye, Felipe, ¿tú cuál sientes que es tu... no sé si se pueden preguntar así, pero tu contribución principal a la arquitectura en México? Mira, creo que son dos o tres campos donde me he cerrado. En la academia, lo que he logrado en la academia, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que sí hicimos una transformación importante de programas de estudio, de visiones. Hay una generación ahora de jóvenes arquitectos de muy buena calidad que sí emergieron de esa gestión que tuve yo como director de la facultad. Eso me da una enorme satisfacción. Fue un espíritu renovador de enfoques, ¿no? Que hoy lo estamos viendo. Después, soy un divulgador de la arquitectura. Yo he tenido programas de radio, de televisión, publico en medios, y también yo creo que toda la parte de difusión de divulgación es importante. Y además, he contribuido, creo, con obras significativas para el desarrollo público, del espacio público en la Ciudad de México, como rescates de la Alameda Central, el haber hecho peatonal la calle de Madero, el Monumento a la Revolución, renovar muchos espacios que no son comunes a todos. Pero cuando uno ve una obra, digamos, que tú diseñaste, que es un proyecto tuyo, ¿cómo puedes reconocer que eso lo hizo Felipe Leal? ¿Hay cosas que tú dirías que son como muy características de tu trabajo? Yo creo que sí, porque son la forma de interpretar el lugar o la persona. Mira, me ha tocado hacer el estudio a Vicente Rojo. Si tú vas a Coyoacán y ves un muro rojo en diagonal y geometría, lo puedes reconocer como una interpretación que yo hago de las circunstancias, del personaje o del lugar. Entonces, si querías renovar, si querías agilizar o integrar la vida urbana, a mí me gusta mucho la interacción, que la gente conviva en lo particular y en lo colectivo. Y ahí sí lo puedes reconocer. O cómo te integras con algo. El edificio Hermita de Tacubaya, estoy haciendo una parte, un edificio nuevo atrás del edificio original Hermita en Avenida Revolución y Jalisco. Si ya estaba un edificio con ese triángulo y esa marca urbana tan clara, lo que hago atrás es hacerle un homenaje a ese edificio. En el caso de la obra de Vicente Rojo, le hago un homenaje a la obra de Vicente Rojo. A ver, pero cuéntanos la historia de ese edificio. Ahí estaba el cine Hermita. Ahí estaba el cine Hermita. ¿Qué era un cine? ¿En qué época se construyó? ¿Cómo fue esa historia? Mira, hay una conjunción. Todo eso era la Hermita de Tacubaya, por eso se llama esto. Y primero hay una fundación que hizo en los años 30 un edificio que es el edificio famoso en esquina, que se conocía como el edificio Canadá, porque tiene un anuncio de los zapatos Canadá. Que estuvo años. Que es un edificio ardeco buenísimo. Sí, sí, sí. Es una marca urbana. Ese edificio tiene adentro un cine que se llamaba el cine Hipódromo y abajo tenía locales comerciales y arriba tenía vivienda. Es un edificio súper importante en su momento porque es un edificio mixto, que no tenías un solo uso, tenías comercios, un cine y vivienda. En la manzana de atrás, con esa misma forma de un trapecio, me piden que haga otro edificio que también tenga comercios, que tenga ya no un cine, pero que tenga vivienda. Pero yo lo que tengo que hacer es evocar el edificio de enfrente, que es una marca urbana. Entonces, para que no quedara solo, le hice como un custodio. Atrás un edificio que lo protege, que tiene locales comerciales de nuevo, que tienen departamentos y en una parte de ese edificio había un cine, que era el cine Ermita. Sí, sí, sí. Ese cine Ermita, como estaba catalogado, es una obra de Juan Sordo Magdaleno, lo reconstruimos, lo demolimos para hacer el estacionamiento del nuevo edificio y se volvió a hacer el vestíbulo, evocando ese edificio. Y ese es ahora un restaurante, ese espacio. Entonces, es un edificio mixto, pero que urbanamente lo que quiere retomar es la memoria de ese edificio original, le hace un homenaje, pero con una visión contemporánea, con departamentos mejor iluminados, mejor ventilados, con las necesidades del mundo actual. ¿Y quién estuvo viviendo en esos departamentos todos estos años? Bueno, en los departamentos históricos, tiene que ver mucho con los republicanos españoles. Cuando llegaron mucho, parte del exilio español, llegó ahí a esos departamentos, eran muy modestos, muy pequeños, y ahí se alejaron. De hecho, hay una película que se llama La Maleta Mexicana, que se guardó ahí, en esa maleta, documentos y fotografías sobre la guerra civil española. Pero digamos, hace poquitos años, antes de que llegaran a construir esto, ¿quién vivía ahí o cómo era? Ah, vivían en el edificio histórico, arquitectos, jóvenes, más bien lo que hoy se conoce como hipsters. ¿Que vendieron? No, no lo vendieron. Ese edificio es de una fundación, la fundación Mira y Pesado, lo rentan. El nuevo edificio, donde yo interpreto todas las características, también se rentan, no son departamentos en venta. Oye, hay una tendencia en muchas ciudades, pero en la Ciudad de México hay mucho trabajo de reconstrucción de edificios que estaban abandonados. Yo creo que cada vez, mira, una de las tendencias, y lo digo aquí en el discurso, es construir sobre lo construido. Yo creo que ya tenemos que evitar seguir extendiendo la construcción sobre el suelo de conservación, porque tenemos que hacer ciudades más compactas. Este edificio apuesta a esto, te caben 300 departamentos en una manzana pequeña y te da todos los servicios abajo. Tienes servicios, tienes locales comerciales, tienes guardería, y además estás junto al metro, tienes metro, tienes ecovici, tienes metrobús, para que estos nuevos habitantes urbanos se puedan mover de otra forma. Oye, ¿pero qué pasa con la gente que muchas veces vivía en esas propiedades que estaban semiabandonadas, pagaban rentas muy bajas, y que de repente los sacan o les dicen, oye, o les compran sus propiedades? Pero a veces yo he escuchado que hay medio juicios amañados, que sacan a la gente en condiciones muy feas de sus propiedades. ¿Cuál es la manera correcta de hacer esto y no afectar a la gente a veces más pobre que vivía en esos lugares? Ahora, no es el caso de esta manzana, ¿eh? No, yo sé. Esta manzana eran locales comerciales, de muy poca monta. Pero he escuchado muchas historias de otros edificios en el centro que han reconstruido, donde sacan a la gente en condiciones muy feas. Sí, no, es indigno. Lo que pasa es que con muchos edificios históricos llegaron en ese abandono de los propietarios, dejaron que vivieran algunos inquilinos con rentas muy bajas y dejaron que los edificios se fueran deteriorando. En el momento cuando los quieren recuperar, sí es muy injusto todo ese proceso porque hay desalojos muy desagradables y de una insensibilidad social amplia. Pero a lo que yo voy en términos generales, más allá de esos casos particulares, es que cada vez la humanidad tenemos que construir sobre lo construido. Es decir, van cambiando de uso los edificios y las construcciones y les hace un nuevo giro. Después de estas primeras impresiones sobre el trabajo de Felipe Leal, le quise preguntar por los proyectos que ha encabezado en la Ciudad de México para mejorar su aspecto y brindarnos espacios que podamos disfrutar como ciudadanos. Estamos hablando de lugares tan importantes como la Plaza de la República, donde se encuentra el Monumento a la Revolución, de la Alameda Central, del Corredor Peatonal de la Calle Madero e incluso de la Plaza Garibaldi, donde se construyó también el Museo del Tequila y el Mezcal. Lo que tienen en común todos estos espacios, además de estar ubicados en el centro histórico de la capital, es que la intervención arquitectónica de equipos de trabajo, con ingenieros y urbanistas encabezados por Felipe Leal, renovaron plazas, parques y calles que nos pertenecen a todos y que con el paso del tiempo habían caído en el olvido, el descuido y la enajenación. Vamos a escuchar en palabras de Felipe Leal cómo fueron los procesos de recuperación de estos importantes espacios públicos. Otra obra importante tuya es el Corredor Peatonal de la Calle Madero. Esto fue, ya tiene unos años que se hizo. 2010, fue para conmemorar el Centenario de la Revolución. Que quedó precioso, la verdad. Es una maravilla. Mira, yo esa calle la recorría constantemente y me di cuenta que no tenía ninguna entrada de estacionamiento. Y en este pensamiento de espacio público dije, ¿cómo esta calle tan importante, histórica, porque está conservada con su traza colonial todavía, que une los dos espacios públicos más importantes de la Ciudad de México, la Alameda Central con el Zócalo, están pasando los autos y no hay un estacionamiento y los autos nada más la cruzan para llegar al Zócalo y después salir hacia Tlalpan. Era absurdo. No tenía sentido. Y además, cuando la peatonización activa todo eso. Entonces, lo que hicimos fue justamente peatonizarla. Entonces, cambió. La cruzaban como 10 o 12 mil personas diarias. Ahora, 200 mil. Entonces, se potencializó y más allá de eso. Ahora hay tráfico de gente. No puedes pasar ahí. Es víctima de su éxito. Sí. Pero lo que sucedió es que se volvió una espina dorsal para alimentar todas las calles. Se volvió una especie de calle Florida de Buenos Aires en la Ciudad de México. Exactamente. Una cosa así. O una rambla, decían ahí también. Pero así es la referencia como a la calle Florida de Buenos Aires. Bueno, es justo lo que decías. Es una arquitectura la que a ti te interesa hacer que genere espacios de convivencia. Uno. Que genere espacios de convivencia, pero de calidad. Ajá. No, porque hay muchos convivencia. Claro. Y en lo privado, en lo particular, que genere bienestar a quien lo va a habitar. Claro. Me ha tocado también hacer el estudio a García Márquez, a Vicente Rojo, a Juan Villoro y eso. Que donde estén ellos, se sientan satisfechos. Hay una frase de... Me dedicó un libro a García Márquez cuando le acabé su estudio y me pone, para Felipe, una más de sus víctimas. Le digo, oye, Gabo, pero ¿por qué víctimas? Que ya no puedo salir de aquí. En ese espíritu. O sea, que te digan eso en lo particular. O que caminen 200 mil personas. O que vea a unos chicos bañándose en las fuentes de la Plaza de la República. Llegando y gozando del espacio público, sin pagar nada. Que sea incluyente, porque la ciudad también se ha vuelto muy excluyente, todo cuesta. Que el espacio público no te cueste. Claro. Y que seas mucho más democrático. Y espacios, creo que también necesitamos espacios donde convivan todas las clases sociales. Exactamente. Porque las ciudades tienden a la segregación. Sí. A que los que tienen más dinero se aíslen, que no convivan con el resto de la gente. Y también es importante tener más integración. Pues, bueno, el espacio público contribuye al tejido social. Es la mejor forma de coexistir, ¿no? Es pluriclasista, ¿no? Claro. Y también es, en el sentido de generaciones, puede estar el pequeño, el recién nacido con el anciano. Los que más utilizan el espacio público, los parques, son los niños y los mayores. Claro. Es darles esa condición. Y ahora, pospandemia, debemos de hacer más actividades al aire libre. Lo más sano es estar en el exterior. Totalmente. Por eso vimos en las ciudades estas transformaciones, las terrazas, o la ciudad al aire libre que se llama. Es decir, toda una serie de programas que ahora puedes comer afuera. Se hacen más actividades al exterior. Pues, ojalá siga y no pase de solo una cosa que es asociada a la pandemia, ¿no? Bueno, fíjate que hay una razón cultural ahí muy fuerte. México tenemos una tradición de estar a cielo abierto. Sí. Lo que se llama estar a cielo abierto. La mayor parte de todos los ritos mesoamericanos se hacían al aire libre, ¿no? Y tenemos por eso esas grandes plazas, esplanadas, jardines. Aprovechemos más esta esencia cultural tan profunda que tenemos con un clima fantástico. Sí. Ve ahora, en pleno diciembre, ¿en qué lugar del mundo podemos estar en las condiciones como estamos ahora aquí en Guadalajara? Otro proyecto tuyo es la renovación de la Alameda Central. Cuéntanos cómo concebiste esto. Mira, la Alameda, si ustedes lo recuerdan, en el 2012 estaba invadida, había 1,100 ambulantes. Las fuentes no funcionaban, los árboles estaban secos. Estaban oscuros. Apenas el alumbrado público no existía. Habían vandalizado los monumentos y las bancas. No se podía entrar porque en los accesos de la misma estaban todos los núcleos de ambulantes y de vendedores informales. Entonces, mucha gente no entraba por inseguridad. Te asaltaban. Era un lugar inseguro, oscuro y triste. Había dejado de ser un destino de muchos habitantes de la ciudad y los visitantes ya no entraban porque te repelían. Te había que hacer. La Alameda es el primer parque público en América. Cuando se hizo la Alameda, con el Virrey Luis de Velasco, en el Central Park de Nueva York, estaban los búfalos pastando. O sea, es el primer parque público en toda América. Yo no sabía eso. Sí, entonces estuvo hecho con ese fin. Entonces, ¿cómo ibas a permitir eso? Entonces, esa recuperación fue, lamentablemente, reubicar a los ambulantes, hacer un censo, si lo merecían o no lo merecían. Los que lo merecían, se les dio un bono de trabajo, se les dio precisamente un seguro de desempleo por un año para que se fuera a otro lugar. Y renovamos 11 monumentos. Desde el hemiciclo a Juárez, hay un monumento bellísimo a Beethoven, que donó la colonia alemana. Otro a Alexander von Humboldt. Y, en fin, las fuentes son extraordinarias. Entonces, renovamos las fuentes, los monumentos, todos los andadores. Hicimos una limpieza fitosanitaria. Plantamos 800 árboles nuevos en todo el perímetro. Ya hay unas jacarandas y en el interior también. Tú ve ahora cómo se puso alumbrado público adecuado. Y se volvió a un lugar seguro. Cambiamos todos los pavimentos. Pusimos mármol para que fuera resistente, como lo de las estaciones del metro. Decían, ¿por qué tan caro? Oigan, la estación del metro tiene mármol Santo Tomás de Puebla. ¿Por qué no lo va a tener la Alameda? ¿Cuánto salió? 300 millones de pesos. ¿Cuánto es para una ciudad como México? ¿Sabes a qué equivale? En su momento cuando se hizo era lo que costaba una estación de metro. Sí. 300 millones de pesos. Bueno, creo que hoy en esta era de la austeridad no se hubiera aprobado, lamentablemente. No, yo creo que sí, porque es lo que más activa. Bueno, sí, ¿verdad? No es mucho. Porque realmente reactivó toda una zona de la ciudad. No, el centro de la ciudad. O sea, el beneficio que tuvo a largo plazo esa transformación de la Alameda fue... Articulamos un eje importantísimo de la ciudad. Plaza de la República, Monumento a la Revolución, Continuas, Avenidas Juárez, Renovada, Alameda Central, Renovada, Madero Renovado. Entonces, puedes entrar desde Insurgentes, donde está el Monumento a la Revolución, dos kilómetros de caminando, perfecto con sendero. Se cambió el rostro al centro de la ciudad. Al centro. Y detonó, no es nada más lo que tú ves, sino lo que detonó. En torno al Monumento a la Revolución surgieron oficinas de nuevo que estaban vacías, se reabrió el Frontón México, aparecieron cafés, hasta una estación de radio que apareció en un momento, terrazas para poder observar el monumento. Se activó toda la peatonización. En torno a la Alameda se abrió un nuevo museo, el Museo Caluz. Todos los locales de Madero están exitosísimos a nivel comercial. Entonces, activas la vida económica también. No es únicamente lo escénico, sino la parte económica, el sustento de la ciudad. Cuéntanos el proyecto de la Plaza Garibaldi. Ese es un proyecto que se hizo para atacar la delincuencia. Ahí el problema no era embellecerla tanto, sino estaba lleno de... Era un lugar de tráfico de drogas muy, muy fuerte, de vandalismo, de inseguridad. Te asaltaban prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, la idea fue recuperar. ¿Y de qué forma recuperas? Cuando tú ves el entorno de la plaza, no todo eran bares como el Tenampa o el Mercado San Camilito, sino hay vivienda. Y los chicos jóvenes, imagínate, un niño que va en la mañana a la escuela, sale y ve tirados a todos los borrachos, porque la gente estaba ahí totalmente tirada, o ve ya Mercado de Drogas. Era totalmente perjudicial. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué tienes que agregar? Meter cultura y mejor infraestructura para vivienda. Hicimos el Museo del Tequila. Entonces, tenías que hacer algo para que de día se visitara. Entonces, el Museo del Tequila y del Mezcal se hizo en uno de los antros anteriores una academia del mariachi, una academia para que los músicos se preparen, porque cada vez los mariachos estaban más improvisados y la verdad muy desafinados. Había que reeducarlos. Entonces, una academia para que de día tomaran sus cursos, un museo para que los turistas fueran durante el día y jardines y espacios para hacer ejercicio, juegos infantiles para los niños que habitaban ahí. Fue una renovación de carácter social para abatir la delincuencia que era fuertísima. Había puntos ahí, centros de distribución de droga, prostitución, prostitución infantil. Bueno, era una cosa terrible. Y ahora en la mañana también destacamento de policía del centro histórico hallase del juramento de la bandera a las 8 de la mañana y una empresa de publicidad en contraprestación con los servicios que da la ciudad lava en la mañana a las 7 y media de la mañana la plaza para que quede aldeando. O sea, tiene una función social más que estética. saliéndonos del centro la academia, el auditorio de la Academia Mexicana de las Ciencias. ¿Qué hiciste ahí? Mira, este es un lugar con una historia muy particular porque la sede de la academia era la casa de Durazo, la famosa casa de policía de Durazo en una colina a la salida de Cuernavaca, de la carretera de Cuernavaca. Era una mansión rarísima totalmente y era donde tenían la discoteca y todo. Entonces, se tiraban unas construcciones que eran terriblemente perversas y desagradables y ahí la academia tenía como atomizado sus instalaciones en diferentes partes del terreno. Entonces, me correspondió hacer el auditorio central, un auditorio para los congresos que tuviera su cafetería, que tuvieran una serie de servicios y que fuera el núcleo que articulara las diferentes partes que estaban totalmente sueltas en ese terreno. Entonces, la sede es el auditorio general. Otro fue el campus de la UNAM en Morelia. Lo mismo. La UNAM ya tenía unas instalaciones en Morelia, en la carretera de Morelia a Pátzcuaro, pero también desarticuladas. Había un centro de ciencias de la tierra, uno de matemáticas, pero eran edificios aislados. Siempre me gusta tejer. Es algo que lo cosa. Eran como perlitas aisladas y no tenían el hilo. Entonces, si tú tienes perlas aisladas y no tienes hilo, no armas el collar. Entonces, con ese hilo armé el collar e hice en el centro del campus un edificio de recepción donde está un auditorio que le llaman como la salita en el Sahuacoyotl, porque la verdad que quedó muy bien, donde está la administración central de ese campus y donde hay unas aulas de educación a distancia y la cafetería. La idea era hacerle un acceso a ese campus que no lo tenía. Otro aspecto muy importante del trabajo de Felipe Leal ha sido en la construcción y remodelación de espacios en las casas y estudios de personajes relevantes de la cultura en México. Una selecta lista de personas que han puesto en sus manos los lugares donde viven y trabajan. Destacan en ella los estudios de trabajo realizados para escritores como Ángeles Mastretta, Alejandro Rossi, Gabriel García Márquez, Néstor García Canclini, Carmen Boullosa, José María Pérez Gai y artistas plásticos como Magali Lara o Vicente Rojo. El hecho de haber estado en contacto con todos estos artistas, investigadores y escritores hace que sea muy atractivo comentar los intercambios que Felipe Leal ha tenido con cada uno de ellos, ya que su trabajo pasa necesariamente por escucharlos para poder entender sus expectativas y objetivos al planificar los espacios donde viven y trabajan. Vamos a ver lo que Felipe Leal nos puede contar acerca de esta parte de su labor como arquitecto. Otra cosa que has hecho digamos a lo largo de tu trayectoria son casas y estudios de importantes escritores, artistas. Uno de ellos ya lo mencionaste fue Gabriel García Márquez. ¿Qué hiciste con Gabriel García Márquez? Mira, él tenía una casa en el Pedregal muy cerca de Ciudad Universitaria donde al fondo del terreno de un jardín no muy grande existía originalmente en esa casa cuando él la compró una casita de muñecas para una familia adinerada que guardaban las muñecas de las niñas de esa casa. Y en esa casita de muñecas en esa caja en esa esquina él llegó a escribir todavía unos años pero le quedaba muy reducido y en algún momento quiso integrar sus libros de otra casa que tenía Cuernavaca me dijo ya no puedo estar trasladando mi lugar quiero integrar todos mis libros. Entonces me llamó y me dijo que quería integrar ese lugar de trabajo más digno pero con una sala o una estancia para recibir a sus amigos porque estaba en una época en que ya recibían muchas personas entonces lo que hice fue integrar en una escuadra al fondo de ese terreno su estudio su lugar de trabajo un lugar para su secretaria tiene un apoyo siempre que le filtraba las llamadas le dosificaba imagínate toda la gente que quería hablar con el diario y una sala para recibir a sus amigos o conversar y así se resolvió y lo que fue fantástico es que yo cuando lo vi así entonces yo le decía como la casa era en tabique en tabique rojo le iba a hacer ese cuerpo un cuerpo muy moderno como un contenedor en tabique rojo y me dijo que no me ves entonces lo veo y traía el zapato unas botas blancas la guayabera blanca donde estaba él tenía una alfombra blanca era todo blanco le digo ya lo entendí el tabique va a ser blanco entonces tuve que pintar el tabique es que soy caribeño yo vivo del caribe oye fuiste muy amigo de Gabo lo llegué a tratar los últimos años fantástico me arrepiento de no haber convivido más porque yo llegaba a ver la obra y me decía siéntate quédate aquí a platicar y yo siempre con la prisa ya me tengo que ir entonces me duele no haberlo aprovechado con carmen boviosa uy una amistad muy grande a carmen le he hecho yo digo que tres o cuatro casas desde que vivía con alejandro aura en mis cuac dice su primera casa en conjunto con ellos y su estudio después le hice otro estudio frente al parque este al parque hundido después le hice otra otra en coyocan creo que van tres ocasiones que le hago sus estudios tengo una relación de amistad muy cercana un entendimiento fuerte y le he hecho sus estudios y sus casas con carmen es una relación de amistad ¿cuáles son las obras tuyas que más o cuál es a la que más cariño le tienes? yo en dos escalas en la parte pública en la parte pública yo creo que la plaza de la república lo que sucede en esa plaza en ese gran lugar está abandonado cuéntanos porque de la plaza de la república no hemos hablado bueno estaba totalmente abandonada venía el 2010 que se iba a conmemorar el centenario de la revolución yo dije ¿cómo? ¿para qué hacer un monumento al bicentenario? que yo cuestioné mucho ya está el monumento al ángel de la independencia a la revolución ya le habían hecho un homenaje pues la suave crema fue por el bicentenario ¿no? sí pero ¿para qué hacías? bueno pero si ya tenías un buen ángel de la independencia y un monumento de la revolución abandonado renovemos el monumento de la revolución y además con la idea de no únicamente restaurar el monumento sino todo su entorno todo su entorno entonces aprovechando eso del 2010 dije hay que renovarlo y lo que se hizo es decir los peatones eran un estacionamiento prácticamente de los autobuses de los sindicatos de las corporaciones obreras todo el entorno estaba abandonado y entonces lo que hice fue meter un estacionamiento subterráneo los coches abajo los peatones a nivel de calle y hacer unas fuentes muy atractivas para que fueran los jóvenes y hacer un elevador para subir al monumento porque el monumento es visitable y que recuperaras desde la parte superior unas vistas de la ciudad que muchos jóvenes no tienen esa perspectiva ya de la ciudad y muchos no habían subido en un elevador panorámico quien se sube en un elevador panorámico quien tiene ciertos recursos para estar en un hotel de lujo o en los departamentos de cierto nivel pero la mayor parte de los chicos o jóvenes o habitantes de la ciudad no se pudieran subir entonces era un poco subir para ver lo renovamos todo tiene abajo el museo de la revolución tiene una cafetería que se llama La Velita puedes visitar el museo entiendes parte de su historia del monumento y se regeneró toda la zona perimetral entonces es una intervención urbana muy afortunada yo cuando voy ahí me siento muy satisfeito por todo el impacto que tuvo en la ciudad en general Felipe ¿cómo ves tú hoy la infraestructura urbana en la ciudad de México? yo creo que ha mejorado pero tiene muchos problemas todavía es una ciudad tan grande que el rezago era enorme porque se abandonó mucho la ciudad durante décadas entonces si se inició desde hace unos se abandonó la ciudad se abandonó el centro no en las ciudades en general tú veías los camellones las banquetas parques públicos el mal estado mal iluminado la vegetación indebida el manejo de la basura y llevamos ya yo creo que hay que ser honestos desde el el parteaguas fue el inicio con la renovación del paseo de la reforma eso fue como una señal y de ahí se derivaron todos los otros proyectos que te comento Plaza de la República Alameda Madero Tlaxcuaque en torno a la basílica empezar a retomar a mejorar todos los espacios simbólicos la plaza de Coyoacán la plaza de Azcapotzalco o sea ¿qué es esa? la plaza de Miscuac si tú empiezas a renovar esos espacios de comunitarios la ciudad empieza a estar mejor pero yo creo que a pesar de los problemas que son muy fuertes en la ciudad los sismos la migración ha ido mejorando hay que ser honestos la ciudad hoy está mejor que hace 20 años ¿y qué piensas del boom inmobiliario que se ha vivido? bueno ahora está muy castigado ahora yo creo que está muy por la pandemia la pandemia y algunas políticas restrictivas no ha sido una administración muy facilitadora digamos de antes de la llamada 4T pues bueno es un problema fuerte ahora hay que reconocer también que el desarrollo inmobiliario es uno de los factores de desarrollo económico la ciudad tiene que estar generando mano de obra y trabajo si tú tienes obra en la ciudad ya sea obra pública obra privada que esté renovando la ciudad mejora la economía de la ciudad das trabajo y mejora la seguridad porque está repartiendo más o menos los recursos el no tener obra es gravísimo por eso tú ves en los países desarrollados la industria de la construcción en Estados Unidos es un factor de desarrollo permanente permanente están rehaciendo construyendo infraestructura mejorando condiciones se detuvo ahí ahora ya cambiaron los patrones también sobran oficinas ¿qué vas a hacer con esos metros cuadrados de oficinas? entonces ahorita no vas a ver nuevas construcciones de oficinas ¿qué haces con todo el terreno ocioso? sobran estacionamientos subterráneos que ya no se están ocupando porque esas oficinas tienen abajo 4 o 5 pisos vacíos entonces hay muchos temas entonces también hay un cambio para qué construyes más de ese tipo de cosas lo que sí nos está faltando mucho es vivienda vivienda social y vivienda de clase media para que la ciudad se vaya consolidando más yo creo que ahí es donde hay que y ese boom sería muy bueno que se reorientara a atender realmente una necesidad social y no especulativa claro la presencia de estos acuerdos que se han hecho con Airbnb para la renta de departamentos no ves un peligro ahí en que Airbnb empiece a desplazar porque ya son empresarios que de pronto están rentando 100 casas y empiezan a sacar a la gente del centro de la ciudad y el centro de la ciudad se empieza a volver pues un lugar para los turistas que renten casas y saquen a la gente de ahí ¿no? sí es cierto pero está muy circunscrito a ciertos sectores la ciudad es mucho más que todo eso ciertas colonias está muy concentrado Roma Condesa Cuauhtémoc Juárez es la parte central de ciudad no lo ves como un problema tan preocupante no es más mediático que ya no y además corresponde a otro fenómeno que es el nomadismo digital sí, sí, sí y hay un nomadismo ahora pospandemia no únicamente digital sino también laboral y tecnológico y lo están experimentando otras ciudades del país Querétaro lo están experimentando también llegan diarios 77 personas de fuera a incorporarse a las industrias tecnológicas y pueden estar un año dos años y se van o sea son golondrinos ¿Cuál ves como el gran reto de futuro de ciudades grandes como la nuestra en términos de desarrollo urbano arquitectónico? La ciudad debe ser cada vez más compacta hay una demonización o está como muy satanizado la idea de la verticalidad hay verticalidades muy agresivas y nocivas pero no todas la ciudad debe tender a ser más vertical estoy hablando cuatro o cinco niveles donde se puede uniformar más porque mientras más compacta sea la ciudad va a ser mejor tenemos que ahorrar en tiempos de traslado son inhumanos los traslados además afectan la contaminación ambiental el estrés la calidad de vida la calidad de vida de las personas que dos o tres horas de transporte en la mañana y otras dos o tres en la tarde es un desgaste impresionante además el consumo de energía estás contribuyendo a todo el calentamiento global entonces las ciudades tienen que ser más compactas pero tampoco queremos ser Hong Kong ¿no? no tenemos más territorio pero hay muchas partes de la ciudad tú ves la colonia Portales la colonia Álamos hay muchas colonias que están en uno o dos niveles pueden estar en cuatro niveles claro que tengas cerca metro que te puedas mover de otras formas hay que mejorar mucho la infraestructura peatonal hacer más cosas a pie a cierta distancia está la movilidad en bicicleta alternativa no todo el mundo la puede utilizar pero si estás cerca del metro y eso en las zonas cercanas a estaciones del transporte público pues sí tener cuatro o cinco niveles de pronto tienes cosas muy bajas sí se tiene que haber una transformación tenemos que tener una ciudad más compacta y al estar más compacta va a ser más compartida si tú la compartes más va a estar mejor el parque público la estación del metro los servicios urbanos claro no van a ser no van a ser tan extensos los recorridos esa es una apuesta universal a lo que le están apostando todas las ciudades del mundo Felipe un gusto platicar contigo gracias encantado súper interesante un placer la verdad no sé mucho de arquitectura pero aprendí mucho sus llegues ahí muy buenos qué estimulante resulta encontrarse con gente creativa emprendedora y apasionada como el arquitecto Felipe Leal su pasión por la arquitectura por el urbanismo por dotarnos de espacios estéticos y funcionales es simplemente inspiradora la próxima vez que caminen rumbo a la basílica de Guadalupe que se den un paseo por la Alameda Central o si tienen oportunidad de visitar alguna de las casas o estudios que construyó para artistas plásticos y escritores recordarán el nombre de Felipe Leal el arquitecto que ha sido distinguido en la presente edición de la FIL y que hoy recibió nuestra visita incómoda esperamos que hayan disfrutado de esta conversación ¡Cjezтории! ¡Gracias! ¡Adiós! El canal del Congreso presentó